De izquierda siempre se ha fijado ustedes que quiere hablar del 11 de septiembre en adelante Como si los problemas de Chile empezaron el 11 de septiembre del 73 Los problemas de Chile comenzaron antes El 11 de septiembre del 73 fue la cúlmine del fracaso de los políticos de izquierda y de derecha Pero en particular de izquierda Que en 1967 en su congreso de Sillán los socialistas dijeron Que ellos querían llegar y facultaban la toma del poder por la violencia Esa es la izquierda Eso es el señor Allende El señor Allende era un torturador Era un criminal Era un totalitario Era un guerrillero para matar la democracia Joven Allende hambrió a tu padre y a tu madre y a tus hermanos Allende lo que le trajo a Chile fueron colas Escasez Pobreza Tomas Violaciones En el gobierno de Allende En el gobierno de Allende se persiguió a las personas que pensaban diferente Se torturó Se violaron a mujeres En el gobierno de Allende se fue contra toda libertad del pueblo de Chile El gobierno de Allende El gobierno de Allende era un gobierno totalitario abusivo El gobierno de Allende fue un gobierno que hambrió al pueblo de Chile El gobierno de Allende arruinó a Chile El gobierno de Allende no trajo nada bueno para este país El gobierno de Allende quería la revolución Con los respectivos muertos Con el millón de muertos que decía el comandante Pepe El mismo que andaba acá en la cordillera en Agua Elbuta Robando, tomando fundos y violando a mujeres indefensas Una de ellas se suicidó